¡Está el YOLO! ¡Qué quiero, bendiga! Yo también, asqueroso. El día de hoy, señora, vaya y tóquele... No, no es cierto, ya no tóquele, ¿verdad? Mejor en los chats. En los chats. A mí, dale a todos los chats que estoy en la cocina de Sale el Sol porque le enseño a preparar un budín o pudding o pudín. ¿Budín? Se dice de las tres formas. Se dice de las tres formas. Un budín de pan que se hace con manzana y con tocino. ¿Cómo? Hagan caritas así de... El tocino, se los juro que sabe rico. Sí, es que... Ya sé, sabía que iban a decir... ¡Ay, tocino! ¡Malizad, tocino! Yo tengo mis dudas, ¿eh? Ahorita lo vas a probar. Te voy a impresionar, güero, vas a ver. A ver, güero. ¿Tú mencionas los ingredientes? ¿O los ingredientes aparecen en la pantalla? Dos ingredientes aparecen. Perdón, mira. ¡Ay, mira! ¡Darte un beso! ¡Este es un gran reencuentro! Oigan, ¿cómo está, Cholo? ¡Ay, qué duro! Hola, hola. Hola, hola. Doria, Doria, ¿cómo estás, Doria? Cristian, Ariel, buenos días. Un saludo desde Coapa. ¿Cómo estás? Gabriel Martínez, te amo, YOLO. Dice Rosa María Aguilar. Hola, saludos desde Mexicali. Gracias, Rosa María. Flor Figueroa. Hola, Flor. Doria, Kendi, buenos días. Vénganse al 3.1 de Imagen Televisión. Estamos ahorita un ratito acá. Vénganse al 3.1 para que sigan toda la receta completa que YOL lo tiene para nosotros. ¡Ah, sí! Y Paco desapareció. Nada más vino, se robó algo y se fue. Seguro ahorita va regresando. Me distrajo con un beso, pero yo traía más bolillos. Pero bueno, en fin, vamos a empezar entonces ya con el procedimiento. Esta es de las recetas de las que yo les tengo a usted acostumbrada. Son fáciles, fáciles, económicas, porque las vamos a hacer con bolillo. Sí vamos a necesitar prender el horno. De hecho, vayalo prendiendo a 180 grados para que se vaya calentando y podemos empezar con el procedimiento. Me encanta. Estamos entre 4 y 5 bolillos. ¿Por qué entre 4 y 5? Pues porque depende del tamaño. Los bolillos que yo compré para hacer esto, para ponerlos a endurecer, eran 4 y eran de tamaño chiquito. Pero cuando fui a comprar este, era más grande. Entonces, por eso les digo, entre 4 y 5. Los vamos a cortar en cubitos pequeños como estos. Los vamos a poner en una charola y los vamos a dejar órea. ¿Para qué? Para que empiecen a perder la humedad y se los pongan duros. Necesitamos que se pongan duros. De este lado, pásate, por favor, Shanique. ¿Me vas a ayudar a poner estos cubitos de pan en el tazón? Yo me acuerdo cuando nos daban a lo mejor algo en el lunch, mi abuela le cortaba las orillas al pan de caja y las guardaba. Y con ese pan nos hacía el pudín. Claro, siempre al pan que se nos pone duro. Porque si lo tenemos en bolsa de papel, se nos pone duro. Cierto. Entonces, lo puede usted guardar para el día que quiera hacer esta preparación. Si no lo se quiere, espera a que el pan se ponga duro. Bueno, ya le di el tip de cómo lo tiene que cortar y poner a orear. En una licuadora, por favor, señor, va a ponerme cuatro huevos, va a ponerme leche evaporada y leche condensada. La lata trae entre 350, 380 mililitros. No voy a utilizar toda la lata de la leche evaporada. Este último que va a sobrar de la leche evaporada, guárdela porque la vamos a poder utilizar para una salsita. El último llegue. Exactamente. Oye, ahorita que dijiste eso de los cochitos que sobraban y todo del pan. Ajá, del pan. Sé hacer unas albóndigas de pan buenísimas, que es para cuando no nos alcanza bien el presupuesto. Estás amarrando muy bien tu siguiente sección para que regreses. Para que me inviten a hacer albóndigas. Yo lo me sigo impresionando. Qué colmillazo traigo, ¿verdad? Si cocinas como cocinas, ¿cómo no? Bueno, muy bien. Mira, ya tenemos las sazones. Toda. Las albóndigas no, ¿verdad? O sí. Échale, es que no queremos desperdiciar. Sí, cómo no. También, ¿por qué no? Muy bien. Vamos a sazonar con canela en polvo, clavo en polvo. El clavo en polvo yo me he dado cuenta que no en todos lados se consigue. Si no consigue usted el clavo en polvo, no pasa nada. No es como que ya arruinamos la preparación, no lo vamos a poder hacer. No, pero el clavo sí le da un toquecito muy rico. El clavo es una pizquita, nadita, porque sí cambia muchísimo la preparación. Sí, es un toque muy fuerte. Un chirris. Sí, un chirris. La pizca es lo que agarran dos dedos. Incluso hay gente que dice que son tres, es pizquita. Ya lo dijo Antonio Banderas, una pizca. Una pizca. Fécula. Fécula de maíz. La echamos, no necesitamos de deshacerla. No, porque la vamos a moler. Correcto. La vamos a moler. Y ahora sí, no lo hicimos en un tazón con un globo. Te he aprendido tanto, Yolo. Échale, pues. Ahora va. Fécula de maíz, ¿para qué? Para que la preparación se empiece a amalgamar. Luego vamos a agregar, entonces ahora, la fécula de maíz. Miren, estamos en vivo y a todo color en Facebook Live. Les mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo. Por favor, no vayan a mandar mensajes del tercer tipo. Es típico de que empiezas así. Claro. Ay, saludos a Rosa. No, bueno, ya no lo va. Véjate, la que vende mangos, ¿no? No, entiendo que te haces. Rosa, la que vende mangos. A mí me estresan mucho esos mensajes en vivo, porque no. Está buenísimo. Empieza a moler, señor Barcelata. Ahí le voy. Muy bien. Miren, yo voy a utilizar un molde de estos, que son para muffin. Si lo quieren hacer en un retractario, está muy bien. Si lo quieren hacer en un molde de pastel, también lo pueden hacer. Pero lo quiero hacer en un molde de muffin, porque ya nos queda dividido, no lo tenemos que cortar y en presentación queda siempre más bonito. Nada más que hay mucha tensión. Si lo va a hacer usted en molde de muffin, recuerde, la temperatura en el horno es 180 grados, pero va a cambiar el tiempo en el horno, porque las preparaciones son más pequeñas. Entonces, el tiempo sería de entre 15 y 20 minutos. Si usted lo va a poner en un refractario de cristal, ahí se aumenta más la temperatura. Entonces, ahí póngale más o menos unos, ¿qué será? 15 minutos nada más. Va a ir cubierto en aluminio. Muy bien. Correcto. Entonces, esto lo vamos a poner de este lado. Tú me vas a ayudar a bañarlo. Vas a bañar todo, 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 todo. Muy bien. Y yo te voy a agregar los siguientes. Es una satisfacción, porque así no lo he hecho a perder. No, hombre, eso no va a pasar nada. ¿Dónde están las palitas aquí? ¿Cuál necesitas? Mira, te puedo dar ahorita una de estas. Bueno, lo hacemos con unas cucharas. Ajá. Y lo empiezas a mezclar así para que no te ensucies. Y yo mientras te voy a ir, ahí tengo mis manitas limpias, voy a ir agregando la manzana. Mira. Ah, mira, ya está. Bien, 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 bien mezcladito. Bien mezcladito, porque todo eso se tiene que absorber perfectamente. Oye, ¿hay algún tipo así para mezclar más rápido? Para mezclar más rápido, pues las manos, Shanique, pero. Las manos. Me da pena que te ensucias. ¿Qué son las manos? Sí, de plano. Ay, me caes bien. Me cae tarde. Es que sí. Es como en las fiestas. Se lo va a comer la chula, mamá. En las fiestas, si no se rompe algo, no es fiesta. Igual, de aquí no nos atacamos dos y me lavé las manos. Pero sí me las lavé. Qué buenas fiestas. Desde el día que Mauricio Mancera rompió todo, ya no nos sos invitado. Me las lavé, de qué modo así. No, pues es que también comen, ojale. De ahí, ¿qué seguimos? Ah, toda la preparación que hicimos la juntamos con el pan. Con el pan. Entonces ya tiene mojadísimo, ahora el tocino. Ahora muy bien. Igual lo revuelvo. Aquí hay mucha atención, por lo que tienes que mezclar bien. Atención aquí. Aquí hay mucha atención. Acá. Cuando uno está aprendiendo a cocinar, siempre tenemos que analizar lo que tenemos. Generalmente en las preparaciones dulces agregamos una pizca de sal para potencializar los sabores dulces. Sí. No vamos a agregar sal en este postre. Por el tocino. Por el tocino. Claro. Ay, tan listo de que es bien. Yo te aprendo, Yolo. Hay que analizar. Entonces, el tocino, son dos cucharaditas de tocino picado. No le va a cambiar el sabor. El sabor del tocino ahumado le va a potencializar a la preparación y sabe buenísimo. Huele bien, ¿eh? ¿Nunca has probado los hot cakes con tocino y manzana? O sea, no está descabellado. Ah, sí. No está nada. Los hot cakes con tocino son... Si todavía le pones miel. Buenísimo. Un poquito de sal, como dices, nada más para potencializar los dulces. Me limpio con este, sí. Esto lo vamos a poner aquí. Te deberías dedicar a la cocina, Yolo. ¿No lo has pensado? O me puedo casar, ¿ya? Oye, eso puede ser una idea millonaria. ¿Ya me podré casar? Ah, que sí. Dígate que... Muy bien. Sí. Esto lo vamos a poner en el molde. En una preparación normal siempre lo ponemos tres cuartos. En esta no, porque no va a pasar nada. No va a pasar nada. Llenamos todos, cubrimos con aluminio, nos vamos al horno a 180 grados y lo vamos a dejar entre 15 y 30 minutos. Si usted no lo cubre con aluminio, las superficies empiezan a endurecer ligeramente. Pero no pasa nada tampoco. Eso es todo, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y entonces nos quedan unos guapos como estos. Mira arriba esta guapesa. Agarras un tenedor, señor Arcelata. Se ve increíble, la verdad. ¿Te vas a poner fresa? ¿O sí le vas a entrar? No, yo siempre le entro a todo lo que me fresca. Ah, bueno, pues con lo que me sobró de la lechita evaporada, la mezclé con otro poco de leche condensada, le puse un piquetito de jerez porque... Ah, bueno, entonces... ¿No has perdido esa maldad, Yolo? Oye piquetito y dijo, ahora sí. Entonces vamos a bañarlo con la salsita. Mira, Janik, toma tu tenedor o como dicen en el pueblo, o te vas a cotizar. O te cotizas, te cotizas. Ahí va, vamos a darle un llegue. Vente, Janik. A ver, al mismo tiempo para no destruir aquí... Entonces, ¿cuándo me invita a hacer las albúndigas de pan? Cuando usted me diga... Pues es que esto tiene segunda parte. Sí, el señor productor, mira, ya te está escuchando. ¿Que cuándo regresa Yolo, señor productor? Nada más estoy... Todos los viernes, dice. Solo estoy hoy de invitada. ¿Te atreves? ¿Te atreves todos los viernes? O le sacas. O le sacas, quito palconejo. Oye, es que me pusieron en las redes de, ¿cómo? Hoy nada más voy a estar de invitada, pero en una de esas le caigo otro viernes. Está buenísimo. Ah, ¿verdad? No entra el sabor del tocino. Del origen. Está delicioso. Sabe a esos rollos así que tienen como canelita. ¿Ya sabes cuál es? Ya sé. Esto lo podríamos glasear también. Sí, qué delicia. Señores, esto es un apapacho al paladar. De verdad. Muchas gracias.